Mi negocio comenzó hace 20 años, desde mis abuelos. Después mis papás siguieron el negocio del queso y panela. Siempre produciendo calidad y de forma artesanal, ya que este mercado es muy difícil llegar a deleitar a un cliente. No fue fácil los primeros años, pero nunca se cayeron los ánimos de seguir produciendo un buen queso. Ya que los obstáculos fueron bastante difíciles, aunque siempre hubo un sueño persiguiendo, el cual era que los clientes conocieran dónde se producía y cómo lo presentábamos nuestro queso. Con el paso del tiempo, esto nos llevó a ampliar con unos años un lugar donde se hacía el queso y comprar unos aparatos para trabajar malas propiedades de la leche, como son la crema, el riquezón y la mantequilla y panelas botaneras. Nunca hubo un desánimo y el apoyo familiar, sino que al contrario, hubo quien dijo que les gustaba esa tradición, ya que al pasar los años se ha perdido la costumbre de hacer productos orgánicos y naturales. Ahorita que mis padres me heredan este negocio, quiero seguir manteniendo esa tradición y costumbre de los quesos artesanales. Desde que empecé a participar en Manos Creativas, dupliqué mis ventas, mejoré mi control de inventarios, desarrollé mis presupuestos, conocí mis costos de producción, aprendí a darle un valor agregado a mis productos, lancé nuevos productos gourmet, hice mi logo y creí mi marca. Mejoré mi relación con los clientes, compré una descremadora para incrementar mi producción, hice mi plan de negocios, empecé fabricando 100 kilos de queso por semana, ahora llevo 250 kilos por semana y mi meta es llegar a 1000 kilos por semana de queso. ¡Bienvenidos a la quesería! ¡Con Manos Creativas sí se puede! ¡Tapalpa en frente!